Un vagón cisterna lleno. Si abrimos la puerta en silencio, podemos robarlo. Ahora no tienen muchos guardias. ¿Puede guiar a mis hombres? Puedo. Pues pongámonos a ello. Jermak, Crest, ustedes preparen la Aurora. Terminen de llenar la caldera de agua y vacíen los depósitos de los coches. Artyom, Damir, ustedes tienen la parte más importante. Robar ese vagón cisterna. Sí, señor. Buena suerte, caballeros. Ana, idiota, Tocareb. Levantamos el campamento. No olvides revisar el equipo y prepararte antes de salir. Tal vez aún podamos negociar con ellos. Ya lo he intentado, sin suerte. Solo acepta mujeres como pago. Artyom, nos estamos preparando para salir ya, pero no paro de darle vueltas a algo. ¿Recuerdas ese barco desmantelado del que te hablé? No dejo de pensar en los esclavos que tienen ahí. ¿Crees que aún podríamos liberarlos? Si no nosotros, ¿quién lo hará? Estoy harta de este polvo. ¿Qué ganas tengo de irme de aquí? No te juegues el tipo allí. Necesito un marido vivo, no un héroe muerto.